¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video de Noticias Super Express. Hoy voy a hablarles básicamente de lo inevitable. Cada temporada, cuando Bungie empieza y trae un millón de cosas diferentes, llegan a ocurrir errores, bugs o ciertas situaciones que nos ponen en jaque al creer que algo está mal. Y sí, en el video que subí temprano comentaba sobre este error de que el control en consolas no funciona bien. Pues ahora le tocó a las pruebas de Osiris. Si tú crees que hay un fallo o un error, estás en lo correcto. Ya no podemos ingresar a día de hoy al modo de juego de las pruebas. Las pruebas fueron inhabilitadas. Había un error en el cual si tú llegabas al faro, no podías completarlo. O sea, no podías aterrizar y llegar a ese lugar. Lo que significaba que al final del día el faro no se podía concretar. Bungie publicó en sus redes sociales, específicamente en Twitter, lo siguiente. Estamos investigando un problema en el que los jugadores no pueden visitar el faro después de completar un pase de pruebas impecable. Las pruebas de Osiris se han deshabilitado durante el resto del fin de semana. Y no estarán disponibles hasta que se pueda resolver dicho problema. Estén atentos para las actualizaciones. Mierda. ¿Por qué mierda? Porque tenían unos recups pendientes y que quizá no pueda concretar hoy. Además es muy triste porque siempre hay detallitos pendejos que se escapan. Y no está mal. O sea, le puede pasar a cualquiera. El único problema podría recaer en el tiempo en que toman reparar dicho problema. Obviamente se complica un poco por la contingencia y los de Pungie están trabajando desde casa. Y se entiende. Pero bueno, uno sí le molesta en cierta forma. Pero ok, ya ni modo. Suele pasar. Lo único que tenemos que hacer ahora este fin de semana es dedicarnos a subir luz. Lo siento por la gente que se esmeró para subir a 1040, 1035 para reventar en las pruebas. Porque sí, me tocó gente súper rota con la luz. Que tenía que darle tres putos cachazos para matarlos. Pero ni modos, no les va a poder funcionar. Porque como se ven las cosas, presiento que no va a haber pruebas durante todo este fin. Y esperemos ya con una semana aproximadamente puedan restaurarla sin ningún inconveniente. Y bueno, para los suscriptores que tenía recups pendientes este fin de semana. Lo siento, ya no es cuestión mía. Es totalmente ajena. Así que hay que esperar hasta que esto se vuelva a actualizar. Dicho eso chicos, para que estén súper pendientes e informados de todo lo que venga o pase. O sucede en este momento con Bungie. Les recomiendo que sigan mi cuenta de Twitter. Arroba Sears Raid para estar muy pendientes que ahí actualizo la noticia enseguida. Ya en YouTube tardo un poco de aquí a que subo el video. Pero en Twitter les comento todo súper súper rápido. Dicho eso, gracias por ver. Estén pendientes. Suscríbanse para más noticias sobre estas. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.